Quiero cantar, quiero rumbiar, hasta que me muera Yo llevo sangre en la vena del rumbero, por eso yo le canto así, óyelo bien Ese pequeño cantaba, siempre en la rumba más brava, yo rumbiaba caballero Y voy por el mundo entero, pregonando mi ambición Que no se acabe la rumba, que ha llegado la ocasión Vamos a la rumba, rumbero, rumbero bueno Vamos a la rumba, rumbero, rumbero bueno Vamos a la rumba, vamos a la rumba mamá Vamos a la rumba, rumbero, rumbero bueno Felipe Carrasco es el peregonero mayor Vamos a la rumba, rumbero, rumbero bueno Gracias por ver el video